Es una rueda de prensa previa a la constitución de la sección de atención y prevención de drogodependencias que constituimos hoy, que como saben es un órgano de asesoramiento, de participación, de diálogo con los principales implicados en la prevención, en la asistencia, en la integración social de drogodependientes de Castilla y León. Este foro lo integramos la Junta de Castilla y León, pero también entidades locales y organizaciones representativas. En la nota de prensa tienen un poco la relación de quienes constituyen esta sección de atención y prevención de drogodependencias que, como digo, se constituye hoy. Y como se constituye hoy, hemos aprovechado y vamos a aprovechar esta constitución para presentar un documento de trabajo que es el anteproyecto del séptimo plan regional sobre drogas en el que hemos venido trabajando en estos últimos meses con el objetivo fundamental de analizar las principales propuestas de actuación para la prevención del consumo de drogas y la asistencia a drogodependientes. Como saben, es un tema que a todos nos preocupa mucho y por eso abordamos desde la integralidad, a través de este plan, estos aspectos. De una manera también compartida y de una manera coordinada e integral entre todos los agentes implicados. La Junta de Castilla y León, por dar un dato económico, destina en el presupuesto del 2016 8,6 millones a subvenciones directas a las corporaciones locales, a agentes sociales y económicos más representativos y entidades privadas del tercer sector que colaboran en las diferentes acciones o en el plan regional sobre drogas. Yo quiero destacar de este anteproyecto es que del plan regional, que tendrá una vigencia de cinco años, que tiene como gran prioridad la prevención. La prevención, además, especialmente en jóvenes y adolescentes, por ser los más vulnerables y los que más también se pueden beneficiar de la acción preventiva, teniendo en cuenta, además, que en ellos se detectan, y hemos detectado en las estadísticas que trabajamos y a las que luego me referiré, pues existen diferentes consumos que consideramos problemáticos. Es un plan que, a su vez, es un compromiso de legislatura, de la consejería y del que me gustaría destacar lo siguiente. que se ha elaborado contando con la participación de más de 80 entidades públicas y privadas que gestionan programas o servicios relacionados con la drogodependencia, a los que agradeceré y agradezco sus aportaciones. Constituye, por tanto, el resultado de ideas, de aportaciones, de expertos, de entidades, de administraciones y también de las experiencias de estos últimos 25 años que ha tenido la Junta de Castilla y León en el desarrollo de los sucesivos planes. A partir de hoy, pues vamos a dar audiencia a todos los ciudadanos. El lunes el plan, el anteproyecto del plan, estará en gobierno abierto y hoy lo vamos a trasladar a los miembros de esta sección para que también desarrollen y puedan hacer sus aportaciones. En el desarrollo del plan que hoy presentamos, pues es fundamental el trabajo en red, el trabajo coordinado de todos los profesionales, de administraciones, de instituciones, entidades del tercer sector implicadas en esta materia. Y aunque el plan lo impulsamos desde la Junta de Castilla y León, desde esta consejería, en su desarrollo, en su ejecución, participan otras instituciones y entidades trascendentales como son las corporaciones locales, la Consejería de Sanidad, Educación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o entidades también del tercer sector. Un plan que también se adapta a los cambios de tendencias relevantes en algunos indicadores que han tenido lugar en el escenario del consumo de drogas, siempre buscando la mejora de la efectividad en las intervenciones, pero muy especialmente buscando algo tan importante como es la prevención. Miren, es un plan que incluye 74 propuestas de acciones clave, 23 de las cuales son novedad, pero la mayor parte de ellas van en la línea estratégica de la prevención, porque queremos que sea un plan preventivo desde la participación de todos los integrantes y de todas las personas y entidades que participan de una manera activa en estos aspectos. Estas propuestas que incluye el plan parten de un riguroso y exhaustivo análisis de la realidad, de la situación actual del consumo de drogas en Castilla y León. Hemos utilizado diferentes encuestas, que el desarrollo viene en el plan, todas las estadísticas, encuestas, resultados que nos han servido de análisis de la situación y de la realidad actual en Castilla y León, y por dar unas conclusiones, porque el estudio y el análisis de la situación que hemos desarrollado es bastante amplio, pero por dar unas conclusiones a partir de todos los datos obtenidos. Miren, el consumo habitual de tabaco y de bebidas alcohólicas en la población general en Castilla y León se encuentra por primera vez por debajo de la media nacional, El hábito de fumar en nuestra comunidad autónoma presenta una tendencia descendente, consolidada, bajando un 35% en la población general desde el año 1989, que es cuando se tiene la primera encuesta, y un 48,8% en la población de estudiantes. En ambos casos tenemos en la actualidad el menor porcentaje de fumadores diarios desde que se iniciaron las encuestas en estas dos poblaciones. Un 28,9% en la población general y un 10,3% en la población de estudiantes. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol en la población escolar. A pesar de haber descendido en los últimos años, las cifras son muy elevadas. Miren, el 39% de estudiantes entre 14 y 18 años han consumido, o en alguna ocasión han consumido en Atracón. ¿De acuerdo? Este es un 39% que consideramos que son cifras muy elevadas. En España esta cifra es un 56%. Y otro dato es que el inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis se ha retrasado en unos meses, pero aún se producen edades muy tempranas. 13,5 años en alcohol y tabaco y en torno a los 15 años en cannabis. También otros aspectos que nos preocupan y que nos preocupan porque se derivan de conclusiones científicas basadas en la realidad y en las estadísticas es, por un lado, la aceptación social del consumo de cannabis, no solo entre los jóvenes, a pesar de estar avalado su peligro para la salud, sino también el alcohol, ¿no?, porque sigue siendo la droga socialmente más afectada y así es lo que nos indican las estadísticas. Miren, según los datos, un 70% de los estudiantes de 14 a 18 años percibe que sus padres no les permiten en absoluto fumar, mientras que ese porcentaje es solo del 38% cuando se trata de bebidas alcohólicas. Y esto quiere decir que hay mayor permisividad en el consumo del alcohol que en el consumo de tabaco. Un dato positivo que quiero destacar y que era una gran preocupación dentro del Plan Regional sobre Drogas, no hace muchos años, es la evolución del consumo de drogas por vía intravenosa y la prevalencia de la infección por VIH en drogodependientes. Bueno, pues actualmente tan solo un 1,1% de los drogodependientes que inicia tratamiento por primera vez está afectado por el VIH y un 0,7% ha utilizado la vía inyectada seis meses antes de iniciar el tratamiento. Estos datos, junto con los datos en tabaco, en el consumo de tabaco, pues ilustran también que una acción decidida, coordinada, con la implicación de toda la sociedad, no se puedan conseguir resultados apreciables en materia de drogodependientes. En materia del plan y ante este diagnóstico, que son las grandes conclusiones, pues como decía, este plan va a poner especial énfasis en los jóvenes y en los adolescentes por ser la población más vulnerable. Y queremos trabajar de forma preventiva de tal modo que queremos trabajar de forma preventiva para evitar o retrasar la edad de contacto con las drogas y minimizar los consumos, ya que, como han visto, se detectan consumos precoces, en especial de sustancias como el alcohol, asunto que desde luego preocupa mucho a familias, a expertos y, por supuesto, a los poderes públicos. Es, por tanto, un plan esencialmente preventivo que se basa también en la corresponsabilidad social de todos los agentes implicados. Queremos implicar a todos los agentes en su desarrollo, en su aplicación, y que pretende también la concienciación, ¿no?, la concienciación, la implicación de la propia sociedad en un tema tan significativo como es el de las drogas. Las principales líneas estratégicas se han introducido medidas específicas, medidas destinadas a jóvenes y menores, muy especialmente la línea de prevención. Como decíamos, hemos hecho un riguroso análisis y el plan, fruto de este riguroso análisis, pues el plan se estructura en cinco líneas estratégicas, con más de 70 medidas, 23 de ellas novedosas, muy enfocadas en la prevención. En la nota de prensa tienen más detalle, quizá, de lo que yo les pueda hoy aportar, porque si no sería muy larga la rueda de prensa, pero sí que quería hacer referencia a algunas de las novedades. En primer lugar, en la primera de las líneas estratégicas, que es la prevención del consumo de drogas, que tiene 24 acciones clave, que busca evitar o minimizar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, especialmente en los menores de edad, incidiendo no solo en los conocimientos, en las actitudes, en las habilidades de las personas, sino también, que es muy importante, en reducir la disponibilidad de estas drogas, en especial del alcohol en menores. Pues bien, para reforzar la prevención, Castilla y León cuenta con dos redes, la red de planes sobre drogas, compuesta por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales que tienen plan, y la red de prevención familiar, que desarrolla diferentes programas de intervención familiar, en función, fundamentalmente, con las entidades del tercer sector, adaptadas también a estos programas de intervención familiar, al nivel de riesgo que presentan tanto los menores como las familias o las personas que consumen droga. Estas dos redes, y en colaboración también con la Consejería de Educación, por dar un dato también, han permitido que cada año, pues cerca de 17.000 escolares y 800 profesores participen en programas acreditados de prevención en centros educativos, que alrededor de 3.000 madres, padres e hijos lo hagan en programas de prevención familiar de distinto grado de intensidad y que 2.500 menores participen en programas de prevención extraescolar. Por lo tanto, creemos que una acción preventiva eficaz, pues conlleva actuaciones en diferentes ámbitos con potencial preventivo, ¿no?, como puede ser el ámbito educativo. Y por eso el plan prevé el desarrollo de la prevención, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, mediante la realización de programas acreditados de prevención escolar, de programas específicos en asociaciones juveniles y en el ámbito del ocio y del tiempo libre. En este sentido, en esta legislatura hemos comenzado un programa en siete centros educativos que hemos pilotado, un programa que se llama Amplat, que queremos extender durante los próximos dos cursos a todas las provincias de Castilla y León y cuyos principales objetivos son reducir el inicio del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en adolescentes, retrasar también la edad de inicio y reducir el tránsito del consumo experimental al habitual. Prevención desde el ámbito familiar también, destacando como novedad el asesoramiento y apoyo individual a familias con menores en situación de riesgo que abusan del alcohol, de drogas, a través de recursos preventivos de referencia. En este ámbito quiero señalar que también hemos completado en esta legislatura la red de prevención familiar del consumo de drogas, llegando a todas las provincias de la comunidad, con Soria, que ha sido la última provincia en incorporarse a la red de prevención. Prevención también en el ámbito laboral. En junio pasado firmábamos un acuerdo desde la Junta de Castilla y León con los principales agentes sociales y económicos más representativos para llegar también a la prevención del consumo de drogas en los centros de trabajo. Vamos, como nueva medida, crear en el ámbito laboral una red de mediadores integrada por agentes previamente formados de las organizaciones empresariales y sindicales, desde la prevención comunitaria, educativa, familiar, laboral, desde la prevención comunitaria y teniendo en cuenta además la alta accesibilidad del alcohol, el plan también refuerza las acciones de control para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de la venta de bebidas alcohólicas, en especial en el caso de menores de edad. En este sentido, se contempla promover con las corporaciones locales una planificación anual de inspecciones en determinadas fechas, acontecimientos, donde los propios ayuntamientos detectan necesidades especiales de intervención para reducir riesgo, para garantizar el cumplimiento de la normativa, como pueden ser determinadas festividades, concentraciones o eventos. Y en esta actuación de control y de cumplimiento de la normativa, pues van a desempeñar un papel fundamental las cuerpas y fuerzas de seguridad. También queremos llegar a la industria del ocio y el entretenimiento y promover la implicación tanto de la industria del ocio como del entretenimiento que venden y sirven bebidas alcohólicas para una dispensación responsable, promover la dispensación responsable de las mismas y de no accesibilidad a los menores. En esencial, lo quiero destacar que es un plan que lo que pretende es la prevención comunitaria, desde la corresponsabilidad de las entidades locales, de las entidades del tercer sector, que llevemos a cabo actuaciones de prevención de consumo de drogas entre los jóvenes y también entre el resto de la población. Quiero señalar que por eso el plan da un salto cualitativo en la forma de la evolución, de hacer prevención, abarcando ámbitos con un claro potencial, como los centros educativos, familias, espacios de audición, ámbito laboral, redes sociales, medios de comunicación, pero sobre todo haciendo una prevención comunitaria de corresponsabilidad, con una implicación activa de toda la comunidad y con una acción combinada de diferentes escenarios. Por ello, también el plan lo que prevé es generalizar las alianzas comunitarias entre las entidades públicas y privadas, más directamente implicadas en la prevención del consumo de alcohol y de los problemas relacionados con el mismo. El poder establecer alianzas comunitarias que permitan, lógicamente, prevenir también y reducir los riesgos. La segunda línea estratégica del plan se refiere a la disminución de riesgos y reducción de los daños con aquellas personas que no quieren o no pueden abandonar el consumo de las drogas. Incluye 18 medidas para reducir los daños y los riesgos, tanto personales, familiares y sociales, derivados del consumo de drogas. Es decir, van dirigidas estas medidas a personas drogodependientes y consumidores de drogas en situación de riesgo de ser drogodependientes. Y contempla un abanico de medidas para actuar con intensidad en colectivos más vulnerables y personas en situación de mayor riesgo. Como novedades, la atención y protección a mujeres drogodependientes y embarazadas, el apoyo a familias que sufran en su entorno consumo de drogas a través de servicios preventivos especializados en cada provincia, actuaciones de sensibilización con jóvenes que han tenido problemas ya con el abuso del alcohol, programas específicos de apoyo a parejas e hijos de dependientes del alcohol y otras drogas y también a niños que hayan sufrido maltrato o abandono por causa de la dependencia de las drogas en sus padres. También incorporamos como novedad en este plan introducir programas acreditativos de prevención en centros de protección y acogida de menores. En plan incluye una novedad también que es la intervención motivacional con familiares y con el menor que ya es atendido en un problema de abuso de las drogas o de alcohol en urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias. Queremos aprovechar ese momento en el que el joven o la persona ya se encuentra en las urgencias sanitarias o las emergencias y por un problema de estas características, de abuso de drogas y de alcohol. Queremos aprovechar ese momento de crisis para ofrecer desde la Consejería de Familia la posibilidad de contar con recursos, programas específicos para evitar que esta situación se repita en el futuro. Siendo el tema de los jóvenes y el consumo de drogas uno de los ejes centrales del nuevo plan, no hay que dejar de mencionar otras medidas también importantes y novedosas en este ámbito como es el reforzamiento de las acciones para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo del alcohol y otras drogas. Para lo que se establece como novedad el desarrollo de programas específicos de formación y asesoramiento de personas reincidentes y la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, derivándolos a nuestras actuaciones o centros especializados de tratamiento cuando se constate dependencia. El tercer eje, o la tercera línea estratégica, es la asistencia e integración social de drogodependientes. 17 acciones para facilitar el abandono de la dependencia de las drogas y promover también la integración social y laboral. Ayer mismo se aprobaba en Consejo de Gobierno el plan de inserción sociolaboral dirigido a las personas vulnerables y un grupo destinatario del plan de inserción sociolaboral también son las personas drogodependientes. A nivel asistencial, contamos con una red específica en Castilla y León para el tratamiento de las drogodependencias que atiende a unas 10.000 personas anualmente con problemas de adicción. Esta red de asistencia al drogodependiente cuenta con 67 centros específicos de atención a drogodependientes financiados por la Consejería y a la que hay que añadir otros siete centros y servicios específicos dependientes de la Consejería de Sanidad. En los recursos específicos públicos y privados de esta red trabajan más de 400 profesionales, psicólogos, trabajadores, educadores sociales, médicos, enfermeras, a los que quiero reconocer la importante labor que realizan y desarrollan. En esta línea estratégica vamos a continuar reforzando y respaldando y consolidando esta red de servicios asistenciales a los drogodependientes, adaptándola a las necesidades personales que son atendidas o que son en ellos. En este sentido, quiero destacar que el plan también refuerza la intervención asistencial con algunas acciones novedosas, como la implantación de un programa de ayuda mutua entre iguales para la acogida, acompañamiento y atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes del alcohol. Es un programa novedoso en el que Alcohólicos en Proceso de Rehabilitación, podemos denominar mentor incluso, pues hace labores de acogida, de acompañamiento, de apoyo y de conexión también con otras personas que tengan esta problemática. También la implantación de un procedimiento de comunicación, de coordinación y de cooperación entre la red de salud mental y la red específica de asistencia al drogodependiente para la continuidad asistencial y el tratamiento integrado de los pacientes con patología dual. Y el desarrollo también de actuaciones asistenciales específicas en centros acreditados de tratamiento con mujeres víctimas de violencia de género que además son drogodependientes. Las dos últimas líneas estratégicas, que no voy a extenderme mucho, son de apoyo transversal para optimizar las acciones clave y de las tres primeras a las que me acabo de referir. La cuarta se refiere a formación y evaluación e investigación. Contempla nueve medidas. El desarrollo de un plan de formación para capacitar a los responsables. La evaluación también del grado de satisfacción de los usuarios de los centros y servicios y los programas. Y también la realización de una evaluación intermedia del plan en el año 2019. La línea quinta es sobre coordinación y cooperación. Son siete medidas. Y lo que pretende es promover la participación social y optimizar la cooperación y la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y tal. Sí que quiero decir que una de las principales medidas que queremos tomar, la que vamos a trabajar de manera inmediata, es que queremos impulsar, queremos alcanzar, queremos promover un acuerdo de consenso con las entidades locales para afrontar los problemas concretos que se plantean en las localidades en relación con los menores y jóvenes y el consumo de alcohol. Medidas, sobre todo, destinadas a la población adolescente para retrasar la edad de inicio, reducir la accesibilidad al alcohol, fomentar y promocionar el ocio de alcohol y reducir los consumos de mayor riesgo. Un acuerdo que pretende estar enlazado también con otra de las medidas que ya he comentado, que es promover las alianzas comunitarias. Porque consideramos muy importante el poder, como decía, que sea un plan en el que participemos activamente todos, un plan que se trabaje desde la prevención en todos los ámbitos, un plan en el que la prevención comunitaria tiene un peso específico y que, sin ninguna duda, el poder llegar a acuerdos con las corporaciones locales y, a su vez, con alianzas comunitarias, pues, sin ninguna duda, marcando en estos objetivos, pues, el retrasar la edad de inicio, reducir la accesibilidad al alcohol, fomentar y proporcionar el ocio libre de alcohol y reducir los consumos de mayor riesgo. Yo creo que en esas líneas vamos a trabajar. Hoy comienza un trabajo, bueno, es un punto de inflexión en el que, como digo, se ha trabajado de una manera intensa en este plan que lo colgaremos en Gobierno abierto el próximo lunes, en el que han participado 80 entidades, en el que ahora se abre a Gobierno abierto y puede cualquier persona o ciudadano participar y que, además de ello, pues, hoy constituimos la sección que hasta ahora no se había constituido y damos, además, pues, trámite también de audiencia a los representantes, que son muchos, para que conozcan y puedan hacer aportaciones. Eso es todo. Gracias.